Te proponemos un viaje por El Salvador y Centroamérica Te mostraremos impresionantes imágenes con cultura y tradiciones que nos caracterizan Además de noticias nacionales e internacionales Soy Yasmin López y te invito a que no te pierdas Aquí, El Salvador TV Caminar por la playa en un atardecer es una experiencia espectacular Este paisaje lo pudimos disfrutar en la playa San Marcelino, en San Pedro Mazahuat, del Departamento de La Paz En el kilómetro 61 que conduce a la Costa del Sol Comenzamos recorriendo la playa y ahí aprovechamos a conocer la Bocana del Río Jiboá ¡Gracias! ¡Gracias! Al final de nuestra caminata, nuestro objetivo también era disfrutar de las Noches de San Marcelino Organizado por el Comité de Turismo de la Zona Que buscan impulsar el lugar mediante el turismo nocturno los sábados Y ofrecer a los visitantes la opción de deleitarse frente al mar con las ofertas gastronómicas y ambiente festivo ¡Gracias! 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 Es una iniciativa propia de los emprendedores de acá de la playa de San Marcelino Una playa muy bonita, ustedes lo han comprobado Y en una forma asociada y solidaria entre ellos y ellas Decidieron, verdad, apostarle a crear ese concepto de festivales nocturnos Festivales de playa Tratando de aprovechar esta belleza que Dios nos ha dado a este municipio tan hermoso Y por supuesto nosotros como alcaldía acompañamos en la medida de lo que se requiera Es un reto importante que esto debe de hacerse de forma progresiva Para que pues cada festival sea mejor que el anterior Así que es una iniciativa que nosotros queremos felicitar El esfuerzo que están realizando los emprendedores, comerciantes, dueños, propietarios de restaurantes de acá de la playa de San Marcelino Amigos de aquí El Salvador TV Nos encontramos en la playa San Marcelino En este ambiente tan ameno, tan divertido En donde invitamos que vengan a conocer este bello paraje del litoral salvadoreño Como operadora de turismo Julio Sturz Estaremos invitando próximamente a los Tour After Office Para venir a vivir las noches de San Marcelino Y poder disfrutar de esta bella playa y la naturaleza que los rodea Así que nos pueden contactar en el Whatsapp 73497974 O en la fanpage de Julio Sturz Abrazos y bendiciones para cada uno de ustedes El Salvador encomiendas ¿Quieres enviar productos hacia Atlanta o El Salvador? El Salvador Encomiendas te acorta la distancia Somos una empresa 100% salvadoreña Comprometida a brindarle un servicio de calidad ágil y seguro Con más de 10 años de experiencia Consulta nuestros servicios Contáctenos por medio de nuestra página web www.elsalvadorencomiendas.com En Facebook como Encomiendas Atlanta El Salvador O a través de nuestros números en El Salvador O a través de nuestros números en El Salvador 7850-6623 7858-7858-1744 O en Estados Unidos El Salvador Encomiendas El Salvador Encomiendas El Salvador Encomiendas Y te llevaremos a tu destino sano y salvo, sin sacrificar nunca la puntualidad. Alianza Taxi, al servicio de la comunidad. ¿Qué tal amigos de aquí El Salvador TV? Nuevamente estamos en otra aventura más para presentarles a usted, hermano lejano, que se encuentra acá o se encuentra en otra parte del mundo. Hoy nos hemos venido hasta acá por San Vicente, donde vamos a conocer el proceso del atado de dulce y muchas otras cosas más de cómo los salvadoreños, como decimos, nos rebuscamos para trabajar. Así que acompáñenme y vean este excelente reportaje que hemos preparado para ustedes. Una dulce tradición llega cada año a Verapaz en San Vicente. Y es que acá se cultiva la caña de azúcar y por años se realiza el tradicional festival de la panela. Los pobladores trabajan la extracción del jugo de la caña de azúcar, la cual se convierte en deliciosos atados de dulce, batidos, miel de dedo y miel de mesa. Por eso nos trasladamos en coordinación del Ministerio de Turismo, además del Comité Turístico de la Zona. Se corta la caña, se transporta y aquí manualmente se sube. Ahí cada cosa tiene su nombre. La burra le dicen ahí donde está la caña prensada. Se está alimentando el trapiche. Y lo que hace ahí es triturar la caña, extraer el jugo y va por gravedad llenando cada perón. Ahí es un proceso de evaporación que dura más o menos seis horas. Y bueno, nos va quedando la concentración de azúcar o de miel que ahí nos va a dar el producto. La magia inicia en la hacienda Los Hernández, donde acá se encuentra el proceso para que salvadoreños degustemos en nuestro paladar ese rico dulce. ¡Gracias! 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 Otra golosina tradicional de El Salvador es el batido de dulce, un derivado del jugo de caña y que su proceso es muy cuidadoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos trasladamos a la zona industrial, también donde se realiza la panela granulada natural, una presentación suave e instantánea para usarlo en líquidos fríos y calientes o endulzar su comida. Además, acá también se realiza el empacado de latado de dulce, de una forma muy peculiar. Mi nombre es Merlin Cerros, yo estoy a cargo de la Gerencia General de Acopanela DRL. ¿Y qué es Acopanela DRL? Somos una cooperativa agroindustrial que nos dedicamos a la producción del dulce de panela para poderlo exportar hacia los Estados Unidos. Más que todo mi hermana lo hacía, ella me empezó enseñando. Bueno, nosotros aprendimos en un olote de hecho de maíz, la envolvíamos con trucita y ocupábamos pitas. De ahí fue que fuimos agarrando la práctica hasta hoy en día, que gracias a Dios ya lo podemos hacer. O sea que desde chiquita empezaron. Sí, aproximadamente a los 12 años. En la ciudad de Guadalupe, en San Vicente, usted debe de visitar un apasionante lugar lleno de fumarolas, aguas termales y rica brisa proveniente del volcán. Nos referimos a los infiernillos, una belleza natural en las faldas del volcán Chinchón Tepec. Su gente, su brisa, su clima, sus fumarolas y el humo con olor a surfe proveniente de las mismas que hacen que este lugar sea un destino turístico del Salvador. Hola amigos, les estamos acá presentando uno de los sitios que comprende el destino especializado Cinturón de Fuego, que es un destino que se está promoviendo Corsa Tur y Mitur, a fin de poder aprovechar los recursos naturales, en este caso la serie de volcanes que tenemos en El Salvador. En este momento nos encontramos en los infiernillos, que es un sitio del volcán Chinchón Tepec. Básicamente es una fumarola que emerge de lo que es la base, se puede decir, del volcán y pues se puede venir a visitar y sentir ese calorcito. También dentro de lo que es el producto se ofrece en el volcán de Chinchón Tepec caminatas a lo que es la cima, que hay guías locales tanto en Guadalupe como en Verapaz que ofrecen ese servicio y se puede hacer también el camping. Así que la invitación está abierta para este domingo 6 de marzo en la Molienda Familiar Hernández, desde las 8 de la mañana. Vamos a tener la actividad desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, va a haber una variedad de gastronomía, vamos a tener sopita de gallina india, vamos a tener el churrasco, chicharroncitos, costillita, también van a haber pupusas en la mañana para los que quieran disfrutar de las pupusitas, ¿verdad? Y vamos a tener también en lo que es la gama artística, vamos a tener la participación de Jocelyn Lora en su 50 años de aniversario. Es un artista de invitado especial que vamos a tener ese día. Y también va a estar la orquesta de la PNC, de la Policía Nacional Civil, centros penales y también no puede faltar Batanecos All Star que va a estar con nosotros ese día. Van a haber también varios artistas, solistas de talla nacional así como internacional. Recuerde que usted podrá realizar un recorrido a las moliendas y visitar los infiernillos, además lo que no debe faltar los platillos típicos y música en vivo. Todo es fácil, rápido y seguro con nuestro transporte privado en Atlanta, Georgia. Solo necesitas llamarnos o descargar nuestra Alianza Taxi App totalmente gratis y así a pocos clics puedes reservar tu taxi. Llegaremos donde y cuando lo necesites y te llevaremos a tu destino sano y salvo, sin sacrificar nunca la puntualidad. Alianza Taxi, al servicio de la comunidad. Agencia de Encomiendas Campos, tu mejor opción para enviar tus encomiendas a El Salvador o de El Salvador a diferentes destinos de Estados Unidos. Tenemos un servicio rápido y eficaz. Búscanos en nuestras diferentes sucursales. Conoce nuestros destinos. Recuerda que entregamos en los 14 departamentos de El Salvador. Agenda tu envío desde ya a nuestros diferentes números de atención al cliente. Agencia de Encomiendas Campos. Si usted es amante de hacer turismo en nuestro país, le invitamos a que conozca el estero Jaltepeque en San Luis La Herradura en el departamento de La Paz. Donde aparte de disfrutar una excelente vista y una variedad de platillos, podrás observar el largo trabajo que realizan los pesqueros para llevar los mariscos a los diferentes restaurantes. Acompáñenme y veremos lo que San Luis La Herradura nos tiene preparado. Gracias a FECOPAS, Federación de Cooperativas de Producción y Servicios Pesqueros, quienes fueron nuestros anfitriones en este reportaje, donde pudimos conocer un poco de este atractivo lugar visitado por salvadoreños y extranjeros. El muelle municipal es uno de los principales atractivos turísticos del municipio y acá se busca que los visitantes puedan disfrutar de una panorámica del sitio y disfrutar de gastronomía derivada de los mariscos de la zona. Con lo que se asegura, esto ayudará a dinamizar la economía de los lugareños. Nos embarcamos para dar una vuelta por el estero y poder conocer sus manglares. El estero se localiza entre los departamentos de La Paz y San Vicente y se consagra como uno de los paisajes más preciosos del territorio salvadoreño. La Paz y San Vicente La majestuosidad que da el manglar, todos los manglares que existen y como Federación de Cooperativas de Productos y Servicios Pesqueros, FECOPAS DRL, pues nosotros tenemos convenio tanto con el sector pesquero como con los restaurantes de hacer crecer y por fin visibilizar lo que es todo lo que tiene que ver con pesca artesanal. Entonces estamos felices porque ustedes nos hayan tomado en cuenta y esperamos que llegue a todas partes del mundo este reportaje para que se den cuenta y que conozcan San Luis La Guerradura. De hecho, Armando, comentarte que acá, bueno, en nuestro programa, gracias a todos los televidentes que nos ven, no solamente acá en el país, sino que en todo Estados Unidos, a través de siempre de nuestras redes sociales y por supuesto ahora a través de nuestra aplicación como aquí El Salvador TV y por supuesto como canal. Hoy queremos conocer un poquito más del trabajo que ustedes a diario realizan en esta zona. Sí, San Luis La Guerradura se compone por muchas islas e islotes, entre las más conocidas está Tazajera, que lo tenemos acá al fondo, la colorada, a nuestra derecha tenemos también el cordoncillo y tenemos la isla La Calzada, que es una de las más grandes. Y todas las islas están vinculadas en la producción pesquera y en la producción agrícola también, porque cuando no hay pesca se dedican a algunas tareas agrícolas y es así como FECOPAS gremialmente lucha para que el pescador tenga más beneficios. Y por la parte administrativa, pues somos una microempresa donde nosotros ofrecemos servicios como combustibles, lubricantes, hielo y nuestro producto estrella, por supuesto que son los mariscos, camarón, boca colorada, robalo, etc. Ya se acerca la Semana Santa y estamos preparados, tenemos mucho pescado seco para hacer los famosos rellenos de pescado o tortas de pescado, como en varios lugares del país se le conoce. Y estamos listos también para los tours en lancha, creo que ustedes van a mostrar o están mostrando imágenes de toda la belleza escénica que tiene el estero Jaltepeque en San Luis La Guerrón. Este es un bosque salado con una extensión lineal de 28 kilómetros bajo la clasificación de ser área protegida. Este lugar es un refugio de especies hades costeñas, tantos residentes y migratorias como garzas, patos y gaviotas. Además, es hábitat de varios moluscos que se sitúan en las raíces de los manglares. Si deseas hacer de tu paseo una experiencia extrema mar adentro, podrás salir por la bocana El Cordoncillo o la zona de la puntilla en la Costa del Sol. Finalmente, no podíamos dejar de deleitar el paladar con un rico pescado. Será hasta la próxima con más de aquí El Salvador TV. Te proponemos un viaje por El Salvador y Centroamérica. Te mostraremos impresionantes imágenes con cultura y tradiciones que nos caracterizan. Además de noticias nacionales e internacionales. Soy Yasmin López y te invito a que no te pierdas aquí El Salvador TV.